El otro tema que es perfectamente debatible es que nosotros deberíamos haber preparado en efecto las fuerzas civiles de seguridad, de inteligencia, con mayor anticipación para ir haciendo este traslado y este traslape con mayor orden y capacidades. La historia nos dio, sin embargo, no solo en Guatemala sino en otros países, cuán difícil es dar ese salto a la civilidad o al control civil en materia de seguridad y cuánto los ejércitos se resisten. Pero hay una tercera premisa que el caso de Colombia y de México nos están mostrando de manera elocuente y es que en efecto las fuerzas armadas pueden ser exitosas contra este demonio de mil cabezas y no es así. O se da una batalla en donde toda la sociedad organizada tiene que participar en contra del crimen organizado y en el cual las fuerzas armadas tienen un papel muy importante que cumplir, pero sin la capacidad civil adicional en materia tecnológica, científica, en materia de prevención y en materia de rehabilitación, esto no funciona o nosotros vamos a ir deslizándonos gradualmente hacia una ingobernabilidad general de Guatemala y de la región. Yo comparto con usted muchos de los conceptos que ha usted enunciado aquí, sin embargo, llama mucho la atención el tema de la porosidad fronteriza, por ejemplo. Desde el gobierno de Oscar Bechet tenemos un problema de porosidad fronteriza terrible, hoy por hoy, y desde ese gobierno los 964 kilómetros de frontera con México son custodiados aproximadamente por 200 efectivos guatemaltecos. Del lado mexicano hay cuatro distintos comandos con miles de efectivos mexicanos cubriendo esa frontera. Nosotros lo tenemos totalmente descuidado, no se hable del sur en Honduras y la frontera salvadoreña. Y eso es un papel que podía jugar perfectamente un ejército en tiempos de paz y que hubiera dado un poquito de más seguridad interna el poder cubrir perfectamente las fronteras en donde precisamente usted hablaba de ese trasiego de narcotráfico, armas, prostitución, etc. Pero ¿por qué se fija en el calendario el gobierno de Berchet para calificar la porosidad? La porosidad viene de bastante antes y desafortunadamente muchos de los trasiegos con complicidad de autoridades mexicanas y con complicidad de autoridades norteamericanas. Entonces, esa porosidad que ha ido en aumento porque, digamos, el rango general y la variedad de los ilícitos han ido en aumento, por supuesto que tienen un aspecto que puede cuidarse y controlarse en donde el ejército tiene un papel señero, señalado, específico. Pero, insisto, el ver únicamente bajo la lente de la seguridad del combate al narcotráfico el papel del ejército es desenfocar o incluso desfigurar las responsabilidades colectivas que otros sectores organizados de la población tenemos frente a eso. Doctor, lo vamos a tener otras veces, muchas veces en este destino 2011 esperamos y vamos a pasar a otro tema. No por eludir el debate sobre la seguridad que es muy extenso, sino porque es muy importante en estos días el papel que está jugando si sigue en Guatemala. Usted es uno de los principalísimos promotores de una comisión con la cual muchos estuvieron de acuerdo, otros en desacuerdo, pero al final hay un consenso de que efectivamente necesitamos ayuda para reformular y fortalecer el sistema de justicia en Guatemala como una piedra de toque fundante para poder desarrollarnos. Ahora, hay una percepción de que si sí está siendo politizada o fue politizada y que ha venido perdiendo en alguna medida el norte sobre su mandato, estrictamente sobre su mandato. ¿Cuál es la percepción que usted tiene? ¿Cree que vamos por buen camino? ¿Cree que se puede mejorar esa gestión? Bueno, las dos cosas. Yo creo que todo emprendimiento humano es mejorable. Es la primera vez que se intenta una cooperación de Naciones Unidas de esa naturaleza con un país solicitante. No hay ningún otro caso anterior al de Guatemala en donde Naciones Unidas brinde una colaboración que no hubiese sido por la oficina antidrogas de Viena en Austria. Y en ese sentido, para nosotros fue bastante sencillo el argumento. El proyecto no nos lo inventamos nosotros. El proyecto lo negoció originalmente el ex canciller Edgar Gutiérrez durante la administración de Portillo. Desafortunadamente llegaron al final de su mandato. Ya a 15 días de extinguirse esa administración se firmó el convenio. Tenía problemas constitucionales. Nosotros, en lugar de ir al Congreso primero para sufrir la consulta después y probablemente el engavetamiento del proyecto, hicimos al revés. Llevamos el proyecto a la Corte Constitucional. La Corte nos indicó qué objetaba de la redacción anterior. Se redactó, se renegoció con la ONU e hice mi visita de altares en el Congreso de la República con todas las bancadas para negociar el que se brindara a Guatemala una ayuda de altísima calidad para fortalecer la capacidad de enfrentarnos con la impunidad en el país. Aquí quisiera subrayar dos cosas. Primero, fue por la constatación vivida en carne propia en nuestra administración de que teníamos infectada la policía en el organismo ejecutivo con comisarios, policías, etcétera, que estaban abiertamente metidos en ilegalidades, que nos dimos cuenta que no podíamos pedirle al sistema de justicia reformarse él solito. Yo usé una comparación que a alguna gente le incomodó, pero era como pedirle, digamos, amarrar a un perro con salchichas. Se las iba a comer y se soltaba. Se necesitaba un esfuerzo mucho más integral de los tres poderes del Estado y un apoyo externo para venir a mejorar nuestra capacidad de juego, digamos. El segundo aspecto que quiero subrayar en esto, aunque es un tema más personal, el ministro Carlos Bielman hizo la visita de altares conmigo partido por partido, bancada por bancada, me acompañó a Washington, me acompañó a Nueva York, porque él era de los primeros convencidos que para la desinfección del aparato interno de seguridad necesitábamos ese apoyo externo. Dicho todo esto, creo que SICIG puede haber cometido resbalones. Creo que SICIG puede haber, digamos, asumido una agenda de investigaciones en casos que quizá para la ciudadanía son extraños o debería dedicarse en recursos y tiempo a otras cosas. Pero si le parece a la ciudadanía que mal con SICIG, peor estaríamos sin la SICIG. Muy bien. La respuesta es plenamente satisfactoria. Muchísimas gracias, doctor Stein, por su participación esta noche. Le reiteramos que lo vamos a seguir invitando. Nos quedan temas ahí pendientes donde usted puede hacer aportaciones muy importantes. Muchísimas gracias por la invitación. Vuelvo con ustedes en unos minutos para las conclusiones de este programa. No nos dejo. El rezago histórico y otras complicaciones criminales por la cercanía al mayor mercado de consumo de estupefacientes son factores que incrementan la violencia en nuestra realidad guatemalteca. Ni otros países de manera aislada ni los grupos de poder local pueden lograr detener al narcotráfico. Por eso el doctor Stein nos trae a la discusión un llamado a la acción integral que implique a toda la región y priorice el trabajo en el mercado consumidor de narcóticos al norte de nuestra frontera. Y la anotación más importante. Si se redujo la presencia militar en el interior fue porque se esperaba fortalecer el sistema civil de seguridad. Por ello, se trasladaron fondos de defensa a gobernación y quizá lo criticable a su propio gobierno, nos dice Stein, es que se apresuró el paso y no se preparó efectivamente el esfuerzo de cobertura civil ni el de las agencias de inteligencia. Una anotación final del doctor Stein. Sí, sí, es el primer ejercicio de su clase a nivel mundial. Es perfectible y aunque haya algo que criticar, vale decir que estaríamos peor sin ellos. Buenas noches y hasta el próximo domingo en Destino 2011. De nuevo, doctor Stein, muchísimas gracias. Gracias. A tus órdenes. Gracias por la invitación. Gracias. Siendo un corredor de ilegalidad, Guatemala también tiene una agenda de inseguridad ciudadana. Vamos a estar de nuevo siempre tratando de curar las heridas después de que se produjeron y no de prevenir el que se produzcan antes.